Vamos a entrevistar ahora a Maribel Perú, que no es cualquier nombre, que también es el nombre de su propia firma. Y bueno, que tiene complementos divinos. Yo ya la he conocido, pero no hemos visto Maribel Acrea en alguna que otra ocasión, porque nos encanta la moda y nos gusta estar al día. Y ahora, por esta feria flamenca, que es la cuarta edición, ella por supuesto tenía que estar aquí. Así que nos va a hablar de, bueno, pues un poquito de los complementos y de las nuevas tendencias, porque todo va cambiando y ella está al día de todo. Que me ha enseñado una foto, que vayas fotos bonitas, ¿eh? Bueno, es que sin unos complementos como que no, como que no. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, bien Ayala, gracias por atenderme, la verdad que un placer. Bueno, gracias a ti, que eres un encanto. Y que diseñadora con más estilos. Cuéntame un poquito las tendencias de este año, que vas a introducir nuevos. Bueno, yo cada año hago una colección distinta, aunque tengo que decir que solamente hago lo que es un modelo por, digamos, por diseño, solamente es uno. Y entonces luego se adapta a cada persona, pues dependiendo de si lo quiere para feria, para romería, pues para, a lo mejor, algún evento especial como Reina de la Feria, ¿no? Si se quiere presentar algún evento de este tipo. Y bueno, pues a mí, yo siempre digo que lo que más le favorece a la mujer y lo que se siente más cómoda es lo que le hace resaltar su belleza, con lo cual en tendencia es siempre lo que te hace sentir siempre más guapa. Hay gente que le gustan los aros, le gustan los lunares. A mí me gusta mucho la plata vieja, me gustan los cristales, me gustan los aros. El año pasado vi mucha tendencia en pendientes muy largos. ¿Este año sigue también eso o ya no tan largo? A mí me encantan los pendientes largos. Yo soy un fan número uno, por eso la mayoría de mis diseños son todos grandes y largos. Largo de 12-15 centímetros. Hago diseños para distintas, para colecciones para distintas diseñadoras. Y bueno, luego ya en particular también para quien quiera hacerle. Contigo tengo un reto especial, que tengo que hacerte algo para ponerte guapísima. La feria, luz, con ellos sus complementos. Ya me veréis con ellos. Gracias, muchísimas gracias. No adelantamos nada, no vamos a adelantar nada. Va a ser todo una sorpresa para cuando llegue el momento, ¿verdad? Sí, la verdad que siempre puede estar en feria o en cualquier acto. Esto es una responsabilidad cuando llevan productos míos. Pero siempre, pues bueno, es lo que digo, ¿no? Con la belleza que tengo delante es imposible no acertar. Ya que estamos aquí en la feria, hazme un comentario de lo que has visto. ¿Qué te ha parecido esta cuarta edición? Pues la verdad que he estado en Firmar, he estado viendo a mi compañera Lourdes para Moda Flamenca y a J.T. Martínez. La verdad que son, bueno, dos monstruos, son fantásticos. Tienen unos diseños espectaculares y la verdad que me ha encantado. Muy contenta. Este es un nuevo sitio este año. Estamos aquí en el Hotel NH y la verdad que, bueno, es lo que queda de tarde que el ánimo que siga viniendo la gente. Bueno, quiero que digas tu página web, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos adquirir los complementos? ¿Y ver más cositas? Claro, pues la página es Maribel Perujo, tanto en Facebook como en Instagram. Sería Maribel Perujo, tal cual. ¿Y el primer contacto contigo si queremos alguna cosita? Sí, sí, siempre. Yo admito sugerencias, es decir, aunque yo pongo publicaciones de todo lo que hago, siempre me mandan las telas de diseño para adecuarlos a lo que hago, porque cada diseño siempre es único. Pues enhorabuena, porque eres una gran diseñadora y nos encanta. Gracias. Muchísimas gracias, un placer.